Hay tres temas de vital importancia para toda nación, salud, educación y seguridad. Esta última se ha salido de control, pareciéramos un pequeño México en República Dominicana. Recientemente secuestraron y mataron a un prestamista alias Papito Préstamos, un dirigente del PRM. Todo parece que fue un ajuste de cuenta por la forma en que fue todo el hecho. Recibió un tiro mortal en el cuello, se le dio asistencia médica, lamentablemente falleció en el hospital. A la vez otro prestamista llamado Don Marino Rodríguez, el cual está desaparecido y no hay rastro de él, ningún tipo de información. La inseguridad crece día a día en nuestra amada Quisqueya. Debemos de poner ojo en el asunto. El ministro de Interior y policía Chubasque limitó las bebidas alcohólicas, la cual fue repudiada y a la vez tuvieron que darle un cambio de inmediato. Esto no se trata de un momento, más bien de una vigilancia constante, activar el sistema de seguridad de la República Dominicana, invertir más para que las cosas cambien. Pareciera que han dejado solo al presidente Luis Abinader Corona, porque tantos escándalos, tanta criminalidad, atracos. Esto tiene al país alborotado y hay que ponerse las pilas. Vamos a mover a Chú para otro lugar y pongamos a una gente que sepa de eso. Este es un problema de varios gobiernos, no simplemente del actual. No podemos echarle toda la cuava al mismo, pero debemos de marcar un precedente en nuestra nación. Déjame tu comentario, tu parecer, qué podemos hacer para cambiar nuestro país, la criminalidad, el robo. Suscríbete, dale like y comparte. Esto ha sido Gendal Presenta.